Mayor seguridad y garantías para líderes sociales pidieron los sindicalistas de la Unión Sindical Obrera Uso, quienes rechazaron el atentado en el que dos hombres resultaron heridos con arma de fuego en el corregimiento del centro. Como organización sindical que hemos vivido en carne propia lo que es la violencia contra la protesta social, la violencia, el asesinato contra nuestros líderes sociales y sindicales, nosotros rechazamos de manera enérgica este atentado que se hizo contra esta persona en el corregimiento del centro, le exigimos al gobierno nacional, a los gobiernos locales y a las autoridades que le garanticen todas las medidas de seguridad para que estas personas puedan seguir ejerciendo el liderazgo social. Pidieron a las autoridades investigar el atentado. En su parte de acción social, nosotros en todo el apoyo laboral y hemos hecho trabajos conjuntos con las comunidades, por eso decimos en este momento que rechazamos tajantemente este atentado contra él y contra cualquier ciudadano. Nos preocupa que en el gobierno, en lo que va corrido del gobierno de Duque, vayan más de 30 líderes sociales asesinados y aún no hay una respuesta efectiva del gobierno nacional para detener estos asesinatos. Quien también se pronunció sobre este hecho fue José Lisandro Lascarro, más conocido como Pastor Alapes, miembro de la FARC. Habló sobre las pocas garantías que tienen los líderes sociales para ejercer sus funciones en el territorio nacional, garantías que quedaron estipuladas en el Acuerdo de Paz. Pues por supuesto, no es que cree o es que nos lo muestra todos los días el país, porque los acuerdos de La Habana establecieron unas rutas específicas para que se pudiese mantener el seguimiento a las comunidades que están bajo el influjo del conflicto todavía, pero esa institucionalidad no entró a funcionar. Según los defensores de derechos humanos y líderes sociales, en los últimos días alrededor de 30 líderes han sido blanco de los delincuentes.